Bienvenida, Cris. ¿Cómo estás? Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Otaku Press. ¿Cómo te encuentras? Estoy súper feliz de conectarme contigo porque además estoy emocionada de que mañana es tu cumpleaños. Oye, me ha tocado estarme conectando con la gente que es el día de su cumpleaños, o estamos a punto de que sean su cumpleaños, y digo, ¡guau! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Excelente regalo! ¡Timing perfecto! Muchas gracias. No, a ti perdóname porque he estado súper ocupada, pero aunque sea en sábado, tú sabes que te quiero, da igual. Sábado, lunes, martes, martes, martes. El tema es a veces como toda la complicación con la cantidad de trabajo que hay ahorita. Siento que nos tienen súper saturados a todos, ¿eh? No soy yo. No es que yo sea Cristina. No, no, no. Todos, todos, todos estamos súper saturados de trabajo. Cada vez que hablo con mis compañeros, todos así. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Mientras haya salud y trabajo, supongo que felices, ¿no? Sí, obvio, sí, obvio. Genial, qué bueno. Y pues para ir directo al punto, tenemos el estreno de Sailor Moon Eternal este 3 de junio pasado. Oye, ha habido un gran revuelo por el doblaje latino que era muy esperado, además de que Netflix, la verdad es que hay que agradecerle no sé cuántas veces por la película. Nos moríamos de ganas de verlo aquí en Latinoamérica y en todo el mundo, pero no sé si debes haber visto seguro que sí por los comentarios que te han compartido también tus seguidores, tus fans, de que no solamente ha sido tendencia en Twitter, en México y en otros países de América Latina, sino que en el mismo Netflix, ese mismo día, ese mismo 3 de junio, llegó a las tendencias del top 10 de varios países también en América Latina, ¿no? Por ejemplo, ahora para contarte, no sé si ya debes haber revisado, pero en Perú, ahorita mismo, sin mentirte, te paso la captura para que veas, es el 2, el número 2, el puesto número 2 en Netflix, en Moritz. Hola, justo un seguidor en Instagram de Otacupress también me compartió una captura de pantalla de México y decía hasta ayer por lo menos en el puesto 7 y en el resto de países está entre el 4 en Argentina, 7, 8 y luego va subiendo poquito a poquito y de hecho definitivamente creo que va a poder aparecer incluso en puestos más arriba. No sé qué te parece este gran recibimiento que ha tenido. Pues está increíble, ¿no? Mira, está increíble por muchas cosas porque de alguna manera Netflix, en el momento en el que tengo una respuesta como tan buena como la que está recibiendo del público, es evidente que una va a tener como más apuesta hacia todos los productos que tengan que ver con el anime, porque de alguna manera tiene varios productos que han sido un hitazo, ¿no? O sea, tiene One Piece, tiene ahora Sailor Moon, en algún momento yo creo que intentaron como probar qué pasaba con los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Pero bueno, hubo como más el rollo de que si había un star talent que no sé qué, ¿no? Creo que eso como que a lo mejor dijeron, ok, creo que no funciona por ahí, ¿no? Hay que llevarlo como por el lado un poquito más tradicional y creo que han ido como acertando con muchas cosas, además de que pues pasar todo este tipo de material en una plataforma que es mucho más libre de comunicación, de lenguaje, no hay censuras, ¿no? No hay cortes, es libre, realmente Netflix es una plataforma muy libre, entonces creo que tanto es un beneficio para los fans, para la industria y para el canal mismo, ¿no? O sea, creo que de cualquier forma es algo súper bueno y eso quiere decir que entonces van a llegar muchos productos nuevos que tengan que ver con el anime, o sea, de hecho creo que tienen todo en la barra, tú puedes ver como anime y está lleno, lleno de eso, o sea, como que de alguna manera captaron que en el momento en el que salió Locomotion y esos otros canales que estaban dedicados realmente al anime desaparecieron, ellos podían como absorberlos, ¿no? Y creo que lo han hecho súper bien, tienen también además un equipo de mercadotecnia buenísimo, ellos, ¿no? Ellos en general, o sea, para mí trabajar con ellos es una cosa fantástica, tienen un orden, tienen una forma de trabajar espectacular, o sea, como director incluso tienes una cantidad de herramientas que ellos te proporcionan de información, de entregas, de fechas, de comunicación con ellos mismos, con creativos, con, o sea, es realmente un equipo súper fuerte y súper sólido. Digo, obviamente, mis favoritos siempre serán Disney y Netflix, ¿no? O sea, porque tienen todo súper ordenado y súper estructurado, entonces es muy rico trabajar con ellos, ¿no? Es un, te sientes mejor, como más seguro. Y también, de hecho, está ahora en nuestra cancha, ¿no? En los fans de que podamos conseguir más contenido, tanto de anime como de series, porque, bueno, has participado en muchas series de Netflix y, bueno, hasta en doramas, ¿verdad? En dramas coreanos. Sí. Te hemos visto como protagonista en El Rey, luego también en otras series que has compartido en redes sociales, así que apunten, por si no lo han visto todavía, vayan a revisar también la lista de que dramas que tiene Netflix. Y, bueno, regresando entonces con Sailor Moon Eternal, creo que, bueno, acá tengo a Chibi Usa de fondo, y creo que podríamos empezar con justamente el papel que ha ganado, y este protagonismo me parece que creo que podríamos confirmar que tiene más Chibi Usa durante estas dos películas, ¿no? De Sailor Moon Eternal, la parte 1 y la parte 2. ¿Qué te ha parecido, ¿no? ¿Qué tipo de anécdotas quizás puedas compartir también a lo largo de este periodo de grabación? Pues la verdad es que nuestros periodos de grabación, obviamente, son siempre super flash, ¿no? Tenemos tan poco tiempo para ir sacando todos estos productos, porque atrás de estos vienen otros y otros y otros y otros, más una cantidad de el tiempo en el que se tiene que mezclar y sacar retakes y sacar tal. O sea, todo viene muy compacto, ¿no? Entonces, cada película la tuve que sacar en una mañana. O sea, mis grabaciones eran desde las 8 de la mañana a, no sé, 1 de la tarde, ¿no? O 12 del día. Tenía que ser súper de volada, ¿no? Era muy divertido. Realmente debo confesarte que, sobre todo, el ingeniero que estaba trabajando con nosotras, Marco, un chavo súper lindo, súper amable, ¿no? O sea, obviamente, dentro del equipo siempre, así, personaje súper estelar que casi nunca es mencionado, es el ingeniero. Los ingenieros son lo más importante dentro de todo este equipo, ¿no? Que hay para nosotros en sala, es el ingeniero. Te ayuda muchísimo, te hace que el ritmo sea más ágil o menos ágil, ¿no? Pero además, nuestro ingeniero Marco es como, a mí me daba la impresión de que era como fan, ¿no? Fan de Sailor Moon, o esa impresión me daba, no estoy segura, pero como que él entendía perfecto y decía, ah, no, sí, esta película viene tal o cual, ¿no? Ah, no, sí, tu personaje tal. Entonces, en el camino íbamos disfrutándolo un bueno, porque como, obviamente, nuestro ingeniero, que es la otra parte de todo este proceso que está dentro de sala con nosotros, estaba súper emocionado y súper empapado de toda la trama y de todo, del lenguaje, de todo. Íbamos en el camino pasándola súper bien, ¿no? O sea, súper bien. Había cosas que decían, ah, no, no, mira, este es un grito increíble, que no sé qué. Ah, no, pero es que acá tal cosa. Claro, obviamente, siempre con la dirección de Patty ahí, ¿no? Siempre. Pero era muy divertido y muy interesante tener ahora como la cooperación o la participación del ingeniero como tan activo dentro del proyecto, ¿no? Porque yo creo que estaba como encantado de estar participando con el proyecto. Y de repente recibía mensajitos de los otros ingenieros que estaban en las otras salas. Claro, todo esto es en conexiones. Ahora todo lo trabajamos de una manera virtual, ¿no? Pero sé que había ingenieros en las otras salas que también estaban trabajando remotamente y me escribían, ya te oí, estás en la sala de al lado, ¿no? Estás, ah, estás con el proyecto, ah. Entonces era muy divertido como saber que estaba siendo verdaderamente burbujeante todo el proyecto, ¿no? Por todos lados, trabajar tan temprano con el personaje de Rini, pues era todo un reto porque pues uno a las ocho de la mañana, ¿verdad? No se levanta con la voz tan clarita y cristalina, ¿no? Es como más para sacar personajes que son de ultratumba o señoras o otra cosa, ¿no? No esta cosita tan bonita, cristalina, ¿no? Era como, uff, necesito levantarme temprano, darme una buena bañada. Me tenía que poner unos shots de este, de este rimar como para que se oiga todo un poquito más limpio, nada mormado, nada, ¿no? Que no truene tanto. Entonces, pues tenía que hacer como mis trucos para sonar lo más cristalina posible y nada, de ahí en fuera divertirme y pasarla bien porque además esta vez de alguna manera ser solamente invitada a la fiesta era un deleite, ¿no? No tenía que limpiar la casa ni nada. Estaba increíble, lo disfruté muchísimo. Y te salió increíble, la verdad. Nos han gustado muchísimo los comentarios. No he visto ninguna observación, todos han sido bastante positivos. En realidad, en general de la película, y bueno, Chibiusa, habíamos hablado, tiene este gran protagonismo desde el inicio, ¿no? Desde los primeros minutos y los monólogos que tiene constantemente a lo largo de la serie. Bueno, ya nos has comentado un poco sobre esa anécdota, pero también difiere un poco, ¿no? En cuanto a abrirse más, ¿no? Menciona un poco más de sus emociones, de este romanticismo que le da, ¿no? Con Mamo-chan, pero luego aparece este personaje misterioso. Acá lo ven, acá lo ven. Y en realidad, bueno, en este momento yo imagino que varios de ustedes, amigos de Otaku Press, ya vieron la película. Si no, vayan a verla de una vez y regresen. Porque creo que justamente este camino por el que pasa Chibiusa es bastante interesante, ¿no? De observar, ¿no? Ya no la tenemos como antes. Y no sé qué te ha parecido a ti justamente interpretar un personaje que ha pasado por tantos momentos y con estos diálogos, a veces incluso bastante internos. Realmente me encantó. Bueno, desde Crystal, para mí todo lo que significaba Chibiusa obviamente cambió muchísimo. La comprendí desde otro lugar. Para mí tenía como algo ya no tan infantil, ya no tan inmaduro, ya no tan como que en los noventas yo la percibía como un personaje totalmente berrinchudo y desquiciado y descontrolado, ¿no? Y desde Crystal, para mí eso se perdió. O sea, dejó de ser eso. Tomó como sentido todo el personaje como tal, ¿no? En estas películas, claro que tiene muchos momentos en donde tiene, pues, que al final del día creo que es muy humano. Todos estos sentimientos muy humanos son interesantes, son profundos. Creo que muchas ocasiones los japoneses tocan como todas estas emociones o todos estos sentimientos que tienen mucho que ver también con la psique humana, ¿no? Como el edipo, ¿no? El estar enamorado de tu papá, que de alguna manera todas las chicas sí lo pasamos, sí, cuántas veces no te han dicho, es que parece que se casó con su papá, ¿no? Porque vas y buscas parejas que tengan que ver con lo que tú entiendes o interpretas como el amor que recibiste desde niña, que pues es el de tu casa, ¿no? Eso es lo que tú comprendes como amor. Y en el momento que encuentras que una persona comprende el amor de la misma manera que como se comprendía en tu casa, tú lo interpretas como amor. Fin del comunicado, ¿no? Entonces creo que ella pasa justamente como por todo ese periodo de comprensión, de introspección, y yo quiero, porque además ella pues tiene otro momento en donde es mucho más madura, que además lo desea profundamente. Desde Crystal ella decía, ¿por qué no puedo ser más grande, no? O sea, y tiene varios momentos, tiene como un conflicto en donde ella se pregunta por qué no crece, igual que todas las demás, ¿no? Entonces tiene en este momento como un poco de esto es, esto puede ser, esto eres tú también. Y pues bueno, finalmente todo lo va canalizando donde lo tiene que canalizar como en la vida normal hacia otro personaje, ¿no? Hacia otro elemento que tiene que llegar a su vida, que además es hermosísimo, que también es más grande, ¿no? Que además de todo, sí, es más grande. Eso también sigue siendo como todo un rollo de la psique, ¿no? Que es como, bueno, guau. Para mí realmente interpretar todos estos emociones nunca ha sido complicado porque yo soy muy introspectiva, ¿no? Durante toda mi vida, de hecho, he tomado años y años terapia. Entonces sí soy una persona que normalmente se cuestiona. ¿Qué siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me percibo? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Cuáles son mis patrones? ¿Cuáles no son mis patrones, no? Entonces para mí llegar a conectar con este tipo de diálogos o de mensaje, pues es fácil, lo he hecho varias veces yo de una forma natural en la vida, ¿no? Y entro y ya, no me causa shock. Conecto muy fácil con todas las emociones, tanto de tristeza, de pérdida, de cuestionamiento, de amor, y lo disfruto. Ya que mencionas también a Chibi Moon en esta etapa un poco más madura y de hecho con la apariencia también de una jovencita, ¿no? Al estilo de Sagi. ¿Cómo fue darle voz de nuevo a Chibi Usa, esta vez con más edad, con una apariencia que nos hizo recordar obviamente a Black Lady, pero con otra personalidad, ¿no? Con la personalidad realmente de Chibi Usa. Fíjate que para mí es mucho más cómodo realmente estar en esa colocación de voz, en ese tipo de personaje, es mucho más cómodo evidentemente, es más orgánico, aunque debo confesarte que por momentos lo sentía extraño, porque de alguna manera yo ya estoy acostumbrada a tener el concepto de Chibi Usa así, pequeña, ¿no? Así más en el tono de niña. Entonces de repente como que buscar en dónde sería el lugar correcto para ella es como de repente un ah, 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 hasta que pum, otra vez vuelvo a entrar y entro en una voz como mucho más orgánica para ella, porque además todo el tiempo todos mis personajes trato de que no se oigan exactamente igual a otro. Trato de que tengan ciertas características o de intención o de personalidad o le pongo algún elemento extra como para que la voz no se oiga exactamente igual, ¿no? Entonces traté de buscar algo que se oyera un poco más maduro, pero que siguiera teniendo la personalidad de ella y eso lo tenemos que hacer en el ensayo. O sea, te suelta en el ensayo y ahí tienes que hacer como todo ese cambio inmediatamente. Tenemos nada, unos segundos para poder hacer eso, ese switch enseguida. Y al principio seguramente en la primera toma no me siento todavía tan cómoda, ¿no? Ya en la segunda es como, ah, es aquí, pum, ya lo encontré. Es complejo, pero realmente a mí me gusta más. Obviamente me gustan más los personajes que son como más adultos. Me siento más cómoda, me siento más identificada. Y hablando de identificación justamente, otra cosita interesante de las películas y por eso les advertía, ojo, les advertía que la vean antes, chicos, es cerrando, ¿no? Cerrando las películas de Sailor Moon Eternal, yo decía, o sea, me decía a mí misma que Chibiusa me hacía acordar un poco a Sakura, principalmente cerca al final, justamente porque hay una despedida, hay como una promesa, ¿no? De nos volveremos a ver. Eso es algo que también tenemos en la serie clásica de Sakura. Y no sé si es que te parece que es algo así, que te parece también que es algo medio similar. Sí, es algo similar, pero percibo unas situaciones totalmente distintas. Porque totalmente Chibiusa sí la veo en un arco mágico, sí mágico. O sea, sí estamos hablando de planetas, otro espacio, otra dimensión. Y con Sakura no, Sakura siempre es mucho más terrenal. Siempre la siento mucho más cercana, no tanto como una deidad. Con Chibiusa mi percepción es más de deidad. No sé si logras comprender la diferencia. De alguna manera es como cuando te hablan de la mitología. Yo totalmente tengo ubicada a Sailor Moon dentro de la mitología. Es como si te estuviera contando todo un pasaje mitológico, ¿no? Y bueno, de alguna manera el romance que tiene con Pegaso, pues estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Y todo lo que tienen ellas de poderes tiene que ver con planetas, con... Es mucha magia. Entonces, lo percibo, yo dentro de mí lo percibo diferente. Tiene como una magia extra. En cambio con Sakura lo veo mucho más terrenal. Lo percibo más terrenal. Aunque son situaciones y están hablando del mismo tema, lo percibo desde un lugar distinto. Lo siento más cercano con Sakura. Y de Sakurita también están hablando bastante, por cierto, porque este año tenemos un nuevo aniversario del manga. Ha habido varias sorpresillas por ahí que Clamp nos ha dado a través de su cuenta de YouTube oficial. Y en todo caso, ya que la pregunta todavía queda vigente del doblaje latino, no sé qué mensaje podrías compartir con los fanáticos de Sakura que están bastante a la expectativa sobre alguna noticia positiva de este tema. Yo también, yo también estoy muy emocionada. La verdad es que hasta donde vamos ahora, es que yo ya no quiero seguir avanzando con ninguna respuesta de nada, hasta no tener realmente algo concreto, ¿no? Porque ha sido muy complejo acomodar algunas cosas. La gente que está como a cargo de distribución y de todo eso, pues han tenido como varios temas de papeleo, Wazowski y esas cosas. Entonces, hasta que ellos no tengan totalmente la bandera en verde y tengamos la fecha de inicio de grabación, yo me mantengo en silencio. Lo que sí sé es que corre, sigue corriendo. O sea, eso sí lo sé. Eso no está ni cancelado, no, 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 para nada. Eso corre, ¿no? Solamente que no sé cuáles son los tiempos administrativos que llevan, porque de eso, pues no tengo ni idea, nada, ¿no? Y todo tiene que ver con colocaciones. A seguir a la expectativa, a seguir apoyando, ¿no? Que creo que es lo más importante para que se mantenga ese interés de parte de la serie. Y creo que para ir cerrando, podría mencionarte sobre los otros personajes que ahora te hemos podido escuchar en otras series también relacionadas a anime, como Kimetsu no Yaiba. Yo les contaba por el Instagram y por el Twitter que el capítulo 19, pues me encantó el episodio, que está también, lo pueden disfrutar, ya saben, por streaming. Y bueno, ahí estás tú, definitivamente. Creo que esa es una de las razones también por la que me gustó mucho. Gracias, Sofí. Pero, ¿cómo ha sido entonces participar en, bueno, entre los varios personajes que has podido tener en estos últimos meses? En el caso específico de Shinobu, no sé si puedes tener por allí alguna reflexión, o quizás mencionar alguna otra que te haya gustado también interpretar. No, no, o sea, Shinobu fue un personaje que, para empezar, cuando empiezo la conexión con Mark, el director, él como que, medio me empieza a decir, no, es un personaje increíble, pero yo siento que él estaba tan emocionado que como que no me podía explicar nítidamente qué, de qué iba, porque estaba muy emocionado por muchas cosas y además traía mucha presión. O sea, es que ser director es, o sea, es increíble, pero, échale, la mitad de la fiesta la pasas angustiado, ¿no? O sea, la mitad o las tres cuartas partes de la fiesta la pasas estresado y no puedes disfrutarlo del todo. Entonces, siento que Mark estaba como súper estresado con los tiempos y con las entregas y con todo también. Entonces, como que no podía comunicarme tan certeramente qué estaba pasando con mi personaje o quién era. Solo me dijo, es un personaje súper importante, es una, este, como un, ¿cómo fue que me dijo que era un? Una cazadora de... Sí, pero no me dijo cazadora. El cargo, el cargo. Exacto, exacto, que era como, era un pilar, exacto, ¿no? Y yo como que no entendí como a qué se refería con el pilar, ¿no? Y yo decía, ajá, es un pilar, ¿de qué? ¿No? ¿De qué tipo de construcción estamos hablando? Entonces, como, pero todo iba a, pero, pero vamos porque vamos tarde, ¿no? Y vamos a darle. Entonces, cuando empieza, empieza el ensayo, yo así, guau, ¿qué onda con esta animación? Y me dice, sí, es lo máximo, es lo máximo de lo máximo. Y yo, guau, sí, está increíble, ¿no? Entonces, empieza a correr mi personaje y sin más, como que sentí que la voz que tenía que tener ella era un poco, ¿cómo explicarte? Como muy, sin ninguna emoción real. Sentí que tenía que mantenerla en un estado súper controlado, porque era un poco lo que percibía de ella, ¿no? Como en, esto va y corre así. No importa que yo esté casándote, a punto de matarte, o lo que sea que tenga que hacer, está súper mentalizado lo que yo tengo que hacer y sé lo que tengo que hacer. Así es como yo percibí de arranque al personaje, ¿no? Entonces, cuando viene el ensayo, yo nunca hago ensayos con voz alta, jamás, porque si no, me pierdo la mitad de lo que está sucediendo con la escena. Jamás ensayo en voz alta, jamás. Dejo que el ensayo corra y a captar todo lo que pueda de información, ¿no? Entonces, cuando me toca grabar, simplemente hice lo que sentí que debía hacer con la voz de Shinobu y Mark solo me dijo, ¡Oh! ¡Exacto! ¿No? Y yo, ¡ajá! ¿Es por ahí el personaje? ¡Exacto! No, es que exacto, exacto. Gracias, gracias. Y yo, ok, ok. Entonces, ya entendí que va por ahí, que es como un personaje que está súper mental, que es súper, todo está colocado aquí. No quiere decir que esto no funcione, pero quiere decir que este es el que gobierna, ¿no? Entonces, la voz tiene que ser muy etérea. Y fui llevándolo por ahí. Había muchas cosas que de repente, aquí juego un poquito, aquí tiene un poquito de maldad, aquí tiene un poquito de tal, y yo hacía como esas pequeñas inflexiones, o esos pequeños sutilezas de tono, para que le diera como, como no perder ese tono tan controlado y tan sutil, porque ella no puede en ningún momento tampoco oírse villana, ni tampoco puede oírse triste o víctima, aunque lo está. O sea, tiene, tiene muchas cosas ese personaje. Y conforme íbamos pasando en los capítulos, porque de repente me tenía que aventar seis capítulos de un jalón, ¿no? O sea, porque de verdad no te imaginas a veces la presión que traemos los directores con las entregas. Durísimo. Entonces, en tres horas te tienes que aventar seis capítulos y urge ya, tiene que salir ya. Entonces, conforme íbamos avanzando en los capítulos, yo decía, guau, la animación, no, es lo máximo, los cierres de capítulo, ¿no? Cuando entraba como a una cosa que era así como, como manga. Guau, me encantaba, me encantaba. La música, todo. Entonces, claro, conforme íbamos avanzando, me dio, le hacía pequeñas preguntas a Mark, de, oye, ¿y este quién es? Guau, este personaje, pero, 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 pero son qué, son qué, ¿no? Entonces, Mark me iba como explicando, y la verdad es que lo iba disfrutando y disfrutando y disfrutando y cada vez más y cada vez más, ¿no? Porque es un personaje delicioso y es como que tiene una cosa ahí medio perversa, pero no, pero no, nada, ¿no? Entonces, tiene que ser súper manejada, súper sutil, es como muy, exacta, es muy cortito el rango que tengo como para jugar, tiene que ser como de una sola forma. Y aquí, bueno, estamos todavía, bueno, de hecho, en Perú específicamente, los cines, si bien ya tienen la autorización general para entrar, todavía no pueden retomar algunas actividades, si es que todavía no cumplen algunos protocolos, así que la verdad es que estamos súper a la expectativa de si es que tenemos chance, ojalá que sí, de la película también de tenerla, pero en otros países ya han podido disfrutar la serie, por supuesto, y también la peli. Y Mark ha estado con nosotros y nos ha contado un poco justamente de lo que nos mencionas, así que vayan a revisar la entrevista también para que conozcan más detalles de esta, bueno, de esta chamba tan fuerte que han tenido en estos meses. Y la verdad es que Mark ha sido un, es un director muy joven, o sea, es un talento muy joven, que yo lo ubico, tendrá como unos cinco años en realidad, tiene muy poco, y ha sido muy, como que va avanzando rápido, a mí me parece que va avanzando muy, muy rápido, ¿no? De repente sí hay que como que agarrarlo, y no, 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 no te salgas de, porque vas muy bien, vas muy bien, y vas a toda velocidad, ¿no? Es, a mí me parece muy talentoso, muy talentoso. Y hablando también de la expectativa que hay por, por continuaciones, bueno, es con Sailor Moon Eternal, y para ahora sí cerrar un poco la entrevista, con Sailor Moon Eternal, tenemos un nuevo arco, ¿no? Pero este no es el final del manga, ¿no? De hecho, luego de, para los que no saben, y quieren leer el manga, las películas, la una y la dos, de Sailor Moon Eternal, están entre el tomo ocho, finales del tomo ocho, y el tomo diez, que es el que estoy por acá, sosteniendo, acá están con mis post-its, porque están haciendo unos videos, pero, luego tenemos el tomo once, el tomo doce, entonces todavía sigue la historia, ¿no? ¿Habrá, habrá chance de escuchar, seguir escuchando Chibiusa? ¿Hay interés? Por mí sí, o sea, por mí siempre, a mí me dicen, brincas, eres rana, sí, claro, ¿no? Yo siempre seré rana, pero, o sea, todo depende de siempre el cliente, porque nunca podemos asegurar, nunca, de ninguna manera, que por los siglos de los siglos, amén, yo seré fulanita o perenganita, ¿no? O sea, mientras me inviten, claro que yo siempre estoy lista para brincar. Aquí súper interesados, de hecho, en escuchar, a seguir escuchando, y ojalá que tengamos buenas noticias, porque este 30 de junio, es el cumpleaños de Chibiusa y de Usagi, entonces va a haber un evento especial, así que quién sabe, por ahí, si nos sorprenden con alguna noticia, esperemos que haya, haya buena, buenas novedades, y ya saben que las vamos a estar compartiendo en Otaku Press. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí. Un placer otra vez platicar contigo, me encantan, tus entrevistas son tan puntuales. Y también quizás, quitarte unos últimos minutos nada más, para quizás compartir un mensaje, a los fanáticos que todavía quizás no han visto la peli, o las pelis. Sí, 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 por favor, de verdad, apoyen todo este proyecto, traten realmente de, o sea, está abierto ahora en una plataforma, que está al alcance de todos, no, no es necesario para nada utilizar la piratería, tienen el alcance, tampoco es un alcance que sea tan complicado, o caro, o que no exista en casa del vecino, o del amigo, o de alguien, como para no incurrir en el rollo de la piratería, porque eso realmente es algo que sí nos complica en muchas ocasiones, sobre todo porque ahí no se percibe realmente el alcance que esperan todas estas empresas para poder colocar todos estos productos, donde lo perciben es dentro de sus plataformas que están realmente, pues aceptadas, ¿no? Entonces esa es la forma que realmente tienen para apoyar y decir, sí me gustó, si no les gusta algo, métanlo a piratería, pero no, no es cierto, nunca lo hagan, pero al final del día sí apoyan, si ustedes lo ven, y se los recomiendo muchísimo, de verdad lo van a disfrutar un buen, todas, 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 hemos disfrutado estar dentro de ese arco, he recibido todavía mensajes de varias de las actrices que entraron de alguna manera en la parte que estuvimos en Crystal que entraron y todavía me siguen escribiendo para decirme, estoy emocionadísima de ser parte de esto, de verdad, todas lo hacemos con mucho amor. Genial, muchísimas gracias, nos vemos chicos, chau, 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 chau,